... Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Le decía yo más temprano en la programación de BTV a Marcelo Fito Gali la lista que hizo Raúl Ponce de León para esta columna de hoy. ¿Cómo andas Raúl? Bienvenido. Buenas tardes Miguel, qué gusto reencontrarnos nuevamente. Y me consta que paraste por ahí. Sí, bueno, podría haber seguido revisando actividades políticas y demás. ¿Qué queremos decir? El gobierno del presidente de la calle, la coalición, pasó levemente la primera mitad. Queda la segunda. Hasta ahora la coalición, más allá de algunos chispazos, se mantiene unido. Pero en frente, en el frente amplio, en el plano político, y al PINCENET y a las fuerzas sociales, para completar una oposición cerrada. Y que no es de ahora, porque si nos remo... Esta semana, empecemos por esta semana, por ejemplo. Tres enfrentamientos durísimos entre gobierno y oposición. El primero, el ministro Geber a la comisión del Senado, por el tema estesiano, por el tema de delitos, por el tema del guardián, si se vulnera o no. Ahí, variados se dieron, ¿no? Y salieron con alguna posibilidad de una nueva interpelación. Después vino el tema de la UTEC, gobernanza. Y allí, el Frente Amplio acusó al gobierno de haber roto los acuerdos interpartidarios que habían habilitado la creación de la UTEC. Y uno dice, hace 10 años que funciona en estas condiciones. Si todo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Cambiemos la ley. Sí, pregunto exactamente lo mismo, porque hoy el ministro da Silveira, si nos da el tiempo lo vamos a incluir, dijo que están pidiendo que se cambie algo que nunca existió. No entiendo. Hoy hablamos con Rodolfo Silveira, uno de los consejeros que está desde el origen, que fue nombrado por Mujica, es un hombre cercano a Mujica, de mucha confianza, y él, de alguna forma, avaló las modificaciones y que no son solo tres, no que el provisariato se transforma en definitivo, sino que hay una serie de asesorías y demás, y que no son tres, que es toda una estructura y que demuestran que la UTEC ha funcionado y que puede seguir funcionando muy bien. Segundo tema. Y el tercero fue en la comisión especial que trata la seguridad social, porque con esto que salió del PIT-CNT de Ramón Ruiz, con las cifras que decían todas las jubilaciones bajan, se trabajan más años y bajan, el gobierno salió a enfrentarlo, digamos con fuerza, pidió el gobierno ir a la comisión por segunda vez en menos de un mes, y fue la plana mayor del gobierno, ¿no? Totalmente. El ministro Mieres, la ministra de Economía, Saldain, fue Alfie. El presidente del Banco de Provisión Social. También. Y demostraron, fueron con números y demostraron que sí, que obviamente que se va a trabajar más, pero en general todas las jubilaciones promedios suben. Salieron a desmentir terminantemente la muletilla que usa la oposición y el PIT-CNT. Por decir, tres enfrentamientos duros esta semana. Sí, habría otro que no fue entre la oposición, que fue entre Gandini y Coutinho, con cómo la diaria tituló... El tema de la visita de Emiratos Árabes, ¿no? Exactamente. De la jerarquía. La diaria tituló, los colegas titularon como un hecho, cosas que está diciendo, decía Estesiano en sus WhatsApp, ¿no? Pero dejemos esta semana y hagamos un rápido raconto de 2020. La pandemia, ya hubo diferencias entre lo que era la estrategia del gobierno, la que aplicó y la que quería el Frente Ampli. Sí, sí, llevaron todo una serie. En simultáneo se discutió la ley de urgente consideración, que al final el Frente aprobó una gran parte de los artículos, pero terminó apoyando un... Un referéndum. Un referéndum, ¿no? Que llevó bastante tiempo. Hubo discusiones en la ley de presupuestos, hubo discusiones en las dos rendiciones de cuentas, siempre acusando al gobierno de ajuste fiscal, de que los presupuestos de la educación bajaban, el gobierno decía que subía, que las políticas para primera infancia mejoraban y que bajaban, y todo es un ida y vuelta en ese sentido, ¿no? La reforma en la educación, ni que hablar, no hay forma de que eso avance a los tirones y siempre... O por lo menos que avance con consenso, avanzar avanza, pero... Siempre, no hay posibilidad de tener una parte en común para avanzar, no lo hay. El acuerdo del puerto, ¿no? Desde que el ministro Heber era ministro de Transporte, se hará tiempo, esa es una de las confrontaciones mayores, hay apelaciones, la concesión a Catorna sí. La concesión a Catorna sí hasta el 2081. Exactamente. Eso, por un lado. Lo otro, política económica, bueno, los maya oro, que no derrama la economía, que han bajado los salarios, que han bajado las jubilaciones, cosa que es cierto, no hay duda que es cierto. Sí, sí, hay algunos sectores que tienen puntos para recuperar. Por supuesto, eso ha quedado, algunos se han recuperado, la inflación ha subido, pero hay una cantidad de explicaciones que el gobierno intenta dar, que no se la llevan, que es la guerra, que es el efecto de la pandemia y las maquinitas de imprimir en las economías mayores y la inflación y el costo del dinero, no hay vuelta. Esos son algunos de los temas. ¿Qué otros más? El tema de los combustibles. ¿Cuánto discutieron lo ANCAP? Poco menos que la oposición muchas veces quería que subieran los precios para que el gobierno no manipulara las paramétricas. Con tal de deslegitimar lo que era la posición del gobierno, el Frente Amplio en tres o cuatro veces dijo que tendría que haber subido, tendría que haber subido. Obviamente que hubo errores notorios del gobierno de comunicación. El tema de política anti-tabaco, por ejemplo, se regaló y ahí la oposición, la academia, los científicos le han dado para que tenga. El pasaporte a Marcet. Bueno, eso ni que hablar. Y ahí le pasaron la factura al Ministerio del Interior, a la Cancillería, que todavía está pendiente, hay toda una investigación, se está viendo qué es lo que ocurrió. Del otro lado la muletilla de Fernando Pereira que cada vez que le preguntábamos cómo salió Uruguay nos decía 100.000 personas comiendo en ollas populares. Y bueno, ha quedado bastante desvirtuado. Y sí, obviamente. El otro es la apuesta del gobierno que salió muy mal y quedó como... Salió con la plancha arriba con el tema de las filtraciones de la Comisión de Seguridad, cuando no está muy claro quién llegó el documento, cómo es el documento y la trazabilidad de ese documento, dónde está, que tendría que haberlo tenido Garcés. Tampoco no quedó demasiado firme. Y Garcés como que entregó una copia distinta a la que estaba en el Parlamento cuando llegó a la Fiscalía y dice esto es lo que se filtró y... ¿Sigó? Sí. Proyecto de Oce Arasatí en San José, la planta de potabilización. Sí, sí, el proyecto Neptuno. Ahí está. Que ya la universidad anunció hoy que va a empezar a articular alguna medida para oponerse al llamado público. Sí, porque la Facultad de Ciencias tiene y algunos de sus docentes se ponen a esto. Bueno, política exterior. Cuando el gobierno marcó presencia más dura en el Mercosur con Argentina, que tuvo aquellos enfrentamientos en la calle con Fernández, el Frente Amplio dijo, bueno, hay que cuidar un poco más el Mercosur, son nuestros socios, son importantes. Cuando Uruguay jugó fuerte con el Tratado de Libre de Comercio con China, tampoco en la oposición hubo demasiado apoyo a esa gestión. Y ahora con esta convocatoria que hizo la calle esta semana, por el tema de la adhesión al Transpacífico, enseguida Pereira a poner un poco, decir, ojo con el Mercosur, si bien Argentina y Paraguay ya hicieron algunos anuncios de que tampoco lo iban a estar apoyando sencillamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que han sido dos años y medio o algo más de dos años y medio, de mucha confrontación, no hay acuerdos, no han logrado, como en otros momentos se lograron algunas políticas de Estado, algunos consensos, en este caso no hay vuelta. Cada uno está trancado, es que lo que siempre hablamos, hay un 40% de la población que ve con beneplácito las políticas del gobierno, y un 40% de la población que ve con desagrado las políticas del gobierno, que no está de acuerdo, que percibe que bajaron los salarios, que bajaron las jubilaciones, que la reforma de la educación no es buena, que la reforma de la seguridad social no es buena, que hay una cantidad de cosas que no son buenas. Y hay un 20% que está ahí, que no está muy claro, porque ¿cómo se puede afirmar? El presupuesto de la educación bajó, hubo recorte, eso dice uno. Y el otro dice, no, el presupuesto de la educación se reforzó. Sí, eso es lamentable, porque hasta nosotros quedamos en el medio. Pero claro, porque hay como que dice, si uno dice que llueve, y el otro dice que no llueve, la función del periodista no es darle la voz a cada uno para que fundamente, sería abrir la ventana y ver si llueve, ¿no? Eso es lo que tenemos a veces. Y en algunas cosas no se es claro, y tenemos que ir redondeando. Ayer en la conferencia de prensa, cuando habla Alfie, y le preguntan con respecto a alguna de las cosas que dicen los técnicos del PIT-CNT y del Frente Amplio, dice, bueno, eso no es así, dice Alfie, porque en el primer desil, el aumento es de 3%, estoy inventando. En el segundo desil, ¿a quién le habla? Sí, sí, claro, los desiles se ha hecho más común, es como el índice de Gini, todo ese tipo de cosas, que son muletillas técnicas, ¿no? En vez de decir, bueno, el trato más bajo de ingresos, es la gente más complicada, más... Sí, 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 obviamente que un desil es la décima parte de algo. Entonces se divide en 10 partes, pero... Yo lo que digo es, nos quedan dos años y pico con campaña electoral en el medio. Mirá que falta, lo dije hoy de tarde, un año y medio para las internas. Un año y medio para las internas. A mí me da un año y medio. Y sí. Un año más me da 24 de noviembre. Sí, 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 por supuesto. El 24 de diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y bueno, hay una cantidad de cosas estructurales que el Uruguay no ha logrado resolver. Estamos hablando de nuevo con la reforma del Estado, ¿no? Intentando. Sí, sí, Conrado Ramos viene muy bien intencionado. Intencionado. Hoy le decía yo en la radio, yo no te hice la misma nota de hace cuatro años. Hace cuatro, hace mucho más, cuando el primer gobierno de Tabaré Vázquez... Que él estaba ahí. No, que él estaba en la OPP, como vice, y Vázquez hablaba de la madre de toda la reforma. Pero nos vamos 10 años atrás. Perdón. Y vamos al segundo gobierno de Sanguinetti. Hizo una enorme apuesta al CEPRE, el Comité de la Reforma del Estado. ¿Quieres ir más atrás todavía? No, lo dejo ahí. En 1989 y vamos a la tanda. Jorge Valle con Némero Araujo. Cuando pone el ejemplo del portero que gana más que un maestro, el portero un banco... ¿Logamos por acá? De eso hace 33 años. Gracias, Raúl. Y sí, lo más triste es que esto, la conclusión es que uno tiene la sensación que si gana de nuevo el Frente Amplio, desanda el camino, gana el otro y desanda el camino. Ya lo dijo el... Reinventa en el país cada vez que gana. El miembro... Un representante internacional, ¿no? No, el que argumentó por la... El senador del MPP, no me sale ahora, que argumentó, dijo, bueno, con esto rompieron el acuerdo interpatidario, si tenemos la mayoría de nosotros, desandamos todo esto, ¿no? Bien, usted sabe lo que dice Jorge Gatti, ¿no? ¿Qué dijo? Qué lindo cuando pensábamos todo de corrido. ¿Qué va a ser? Gracias, Raúl. Que pase bien. Ya seguimos. Presentó Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Y si tu empresa tan halt local. ¡Gracias, Raúl. ¡Gracias, Raúl! Bueno, aqui, imagina. Lo que creo que te da más información aquí истории. Lo que te da más información que pareciosa es la página web,